Hola, soy el Abasmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Oswald Aulestia, que es, dicen, el mayor falsificador de la historia. Hubo un documental de Orson Welles hace años que trataba sobre... Era un nombre francés, no me acuerdo bien, pero este todavía lo supera con creces. O sea, debe ser el progreso, el oficio que ha mejorado. Este es hijo también de otro pirata, que era un escultador que se llamaba Salvador Aulestia, que tuvo bastante fama en la época de Franco, trabajando en España y también en Italia. Pero, a fin de cuentas, a mí me caen bien los falsificadores, porque no tienen delitos de sangre. A fin de cuentas, el que le compra piensa que le compra más barato. O sea, que van de timador a timador. Y, yo qué sé, implica también un trabajo grande, porque si te pillan puedes ir a la cárcel. Yo creo que democratizan el mercado. Y, no sé, son personajes que no me caen mal de todo, ya os digo, porque no es lo mismo, yo qué sé, que perder droga o algo así, que hace causas, te enriqueces, pero causando mal a alguien. Esto es arte. Y, normalmente, el que te compra suele ser un coleccionista que quiere también darse como un blanqueo de prestigio frente a la sociedad. Y, entonces, pues, no sé, como que me cae mal, ¿no? Muchas veces son capitales que lo único que intentan también, o bien coleccionistas o bien coleccionistas de capitales, colecciones, digamos, de empresas que lo que quieren hacer, por un lado, es pagar menos impuestos y también lavarse la cara de su barbarie. Entonces, a mí, que les metan cuadros falsos, pues digo, oye, pues mira, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Bueno, pero hoy, en concreto, es que se estrena, creo que el viernes que viene, un director que se llama Kike Maillo y ha estado años firmando a Osvald Aulestia, que es un catalán, como os he dicho, hijo también de artista y falsificador, a fin de cuentas casi casi que es lo mismo, porque los artistas son, o somos, yo ahora no ejerzo, con lo cual no soy, como se dice, fabulador, es decir, a fin de cuentas un fabulador, quien es, alguien que se inventa una ficción, alguien que se inventa una, algo, una fantasía para hacer felices a los demás y en realidad la gente, la mayoría de los que compran de ese tipo de arte, a esos precios tan elevados, son gente que se quieren prestigiar con marcas, como por ejemplo, pues este vendía mucho Picasso, Chagall, Miró, Tapies, en fin. Yo hace pocos días leía un museo en Miami, que no sé si era una colección privada de arte, que tenía todo, o casi toda su obra de Basquiat era falsificada, pero la habían descubierto porque el tipo de cartón que usaba o tal no existía, cuando él murió no existía, o sea, muchas veces se descubren por cosas pequeñas, pero mira, por mucho que digan, yo que sé, que analizan las lacas, que analizan la pintura, los pigmentos, no sé qué, yo digo que es prácticamente imposible, no imposible, pero sí muchas veces difícil y bastante complejo el descubrir un falsificador. Yo tenía, estuve haciendo un máster de pintura mural y a mi profesora, que era mi catedrática, que era de restauración, la llamaban de los tribunales y no podía negarse a ir, pero ella no quería ir porque decía que para ella era una responsabilidad muy grande el decir si una tabla medieval era una falsificación o no, porque decía, utilizan los mismos pinceles, los mismos pigmentos, muchas veces cogen una tabla medieval y pintan sobre ella o bien la raspa y pintan, en fin, dice, se saben todos los trucos, porque claro, una tabla de estas podía valer, os estoy hablando de hace años, 700 millones de las antiguas pesetas, o sea, que son precios bárbaros. Y bueno, nuestro falsificador ha metido falsificaciones en todos los continentes, porque él estaba, él dicen que es la piedra angular de un grupo en el cual estaba un impresor italiano, estaba él, estaban también unos distribuidores en Estados Unidos, en Florida, Lola desde aquí, y ganó muchísimo dinero metiéndole cuadros a Silberte Stallone, Madonna, ¿cómo se llama? Ay, Pacino, bueno, en fin, todo, todo, la verdad es que también él dice que se iba de fiesta y se gastaba 10.000 dólares en una noche entre Lumix y Coca. Después está casado, ha tenido hijos, su mujer la ha dejado, etcétera. Y dice malas lenguas que un escorpión siempre pica, o sea, el instinto del escorpión es picar, que seguramente estará falsificando, aunque él diga que se está dedicando a hacer su obra, porque para ellos es un reto de inteligencia poder saltarse, pero ya sería reincidente. Varios veces ha ido la justicia detrás de él, ha sido extraditado de Estados Unidos, pero de tres veces, dos ha conseguido escapar. Vendió arte por Ebay, bueno, es tremendo, por galería, ni se sabe la cantidad de arte falso que ha metido por todos sitios. Pero yo viendo su obra, tengo que decir una cosa, me da impresión que es un buen dibujante, pero no pintor, su obra es de dibujante totalmente. Hace como grabado y los vende a 900 euros y cosas así, 700 euros. Él dice que hoy la droga es que ya pasó la época, que el rock and roll es viejo y que el sexo pues que ya no practica. Y bueno, vale, pero que es verdad porque se confunde la persona y el personaje, ¿no? Tiene un narcisismo muy grande y el director de este documental, que os lo recomiendo, el Kike Maillo, dice que él siente como, ¿cómo se llama? Síndrome estocónomo, o sea, que le fascina totalmente su protagonista. Él dice que lo deja hablar, que sea él el que decida toda la pieza, que lo único que él interviene es en la postproducción, que por supuesto es muy determinante, pero lo deja hablar y entonces he puesto en el blog nueve o diez links, pero realmente para hablaros a vosotros he cogido una entrevista del país y os voy a leer trocitos, os voy a hacer un semblante de lo que es su vida y os voy a leer trocitos de esa entrevista, no la voy a leer entera porque es larguísima, y de lo que es el individuo, porque es como todos los estafadores buenos, es una persona inteligente, educada, amable, incluso muy amable, pero tiene también como buen narciso un lado oscuro, pero también es muy carismático. Entonces, siendo una persona que no es atractiva físicamente, no es guapo, acaba resultando seductor porque, bueno, esa es la regla de oro de todos los estafadores, seducir, ¿no?, porque es una persona inteligente y, bueno, y sabe venderse, es como, yo qué sé, un encantado de serpiente, es como el flautista Damielín. De hecho, todos sus hermanos lo defienden, su exmujer lo defiende, su hija lo defiende, lo que no lo defienden tanto son los que compraron, las miles de personas que compraron grabados de Miró por 20.000 dólares y cosas así, por todos lados. Y os voy a decir una cosa, él dice que normalmente a la persona que le vendió cuadros no lo denuncia porque si lo denuncia significa que ha sido tonto y que lo han estafado y, por otro lado, el cuadro que tiene colocado que es falso. Entonces, dice que muchas personas que nadie lo denuncia por estafa. Pero es que si os fijáis en las reflexiones son muy, muy inteligentes. De hecho, es como la cuadratura del círculo, no solamente es que ha ganado muchísimos millones, sino que después, a la hora de pasar por la cárcel, solamente ha estado, no llega un año, porque en Estados Unidos, y él dice que le vino bien porque estuvo en una celda aislada durante cuatro meses y dice que entró siendo arena y salió siendo roca, que salió más fuerte porque necesitaba ese parón, necesitaba, por supuesto, le incautaron bienes, casas, coches, de todo, se quedó canino. Pero casualmente, yo también pienso que debe estar plasificando, no lo sé. Son hipótesis que no tienen ninguna base real porque de pronto vive en el Paseo de Gracia de Barcelona, que es de las zonas más caras, se había quedado en cero su cuenta corriente y su patrimonio. No sé, de pronto tiene varias propiedades, no sé, no sé, o que tendría dinero por ahí, vete a saber qué puedo deciros más. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito el documental y el director y la entrevista. La verdad es que es muy interesante. Quique Maillo, como he dicho antes, hace un documental sobre Oswald Aulestia, que se inaugura este viernes, pero cuando leí la noticia, no sé si es que se inaugura el viernes que viene, o ha sido, o que se inaugura, que se estrena, por Dios, que ya no sé lo que digo, sobre Oswald Aulestia, el mayor falsificador de toda la época. ¿Eran tan listos? En España es que otra cosa no, pero falsificar se nos da de bien. El mejor falsificador que hay de escultura es también español. Creo que voy a llorar, aunque somos muy artistas para vender esas cosas. Bueno, este hombre, Aul Aulestia, es un tipo manipulador, es oscuro, muy narciso, pero dotado de un grandísimo carisma que está considerado el mayor falsificador de obras de arte de la historia. Si tenemos que creernos la historia de Oswald, contada por el propio Oswald, tendríamos que dar por válido que vivió... Bueno, sí, se me ha olvidado contaros que su padre y él tenían entre siete y nueve coches que los elegían juntos, pero de distintos colores para no repetir, porque le gustaban los mismos modelos. Él vivió en un castillo veneciano que valía un millón, un millón de dólares, os estoy hablando cuando era pequeño y tiene 72 años, y bueno, su padre y él, ya os digo, siete ocho coches cada uno. Quiero decir que de casta le viene al galgo. Este creció aprendiendo a falsificar. Como he dicho montanas de veces, yo cuando estuve en la Facultad de Bellas Artes, todo el mundo falsificaba. El padre Picasso falsificaba. Picasso dicen que cuando no era conocido también hizo algunas cositas. Es un ejercicio para cualquier artista mimetizarse, porque realmente cuando está aprendiendo lo que hace es copiar a los grandes y tienes que copiarlo con muchísima precisión para aprender cómo poner los colores, cómo componer, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba yo contando? Bueno, que si Estalón, Madonna, Luis Miguel o Ricky Martín, por decirlo alguno, y Pachino, muchísima gente ha comprado, él no quiere dar la lista, porque ha vendido a muchísima gente. Es difícil decir dónde empieza el hombre y dónde empieza el personaje, porque ambos se fusionan en una sola cosa. Perdona, que he comido melón y se me está repitiendo. Este documental de Quique Maillot se estrena este viernes en la plataforma y explica una vida llevada al límite, porque este dice que se iba de fiesta con sexo, droga y rock and roll. Entonces volvía de fiesta y se pasaba 24 horas durmiendo. Después comía muchísimas cebollas. Después hacía deporte. Dice él que hasta la próxima fiesta. Y que se llevaba 10.000 dólares y cuando volvía no tenía un céntimo. Y su vida transcurre, se supone, entre Barcelona, Venecia y Miami. Aulencia necesita mucho dinero. Ah, se llevaba dos guardaespaldas también. Porque dice que en Estados Unidos lo de llevar guardaespaldas que te da como un cierto charme, o sea, te da así como cierta clase, ¿no? Fíjate qué tipo más poderoso, ¿no? Que va con dos guardaespaldas. Que dice él que no lo necesitaba. Pero bueno, él va de fiesta y banquete y hace de la falsificación su vida. Pero es muy valiente, sabe aguantar muy bien la presión. Y el año que está en la cárcel, él dice que para él ha aprendido a no pensar, a ser humilde. Y que en realidad el objetivo ahora mismo en su vida es ser reconocido como artista. Yo, ¿qué queréis que os diga? Recelo sus palabras. Pero durante años se convirtió en un objetivo prioritario del FBI y estuvieron trabajando carabinieri, mozos de escuadra y el FBI juntos para ver si lo podían pillar en algo. Pero no lo pudieron pillar en nada porque ha estado un año nada más. Bueno, en 2019, cuando el director de este documental lleva tiempo rodándolo, pues él dice que está enfermo, pero es que le han hecho una orden de detención, se activa y ha extraditado a Estados Unidos, donde acepta una cadena de casi un año de cárcel. No llega a un año, pero ya sabéis que llevaba buen abogado y muchas veces allí se negocia todo, hasta las penas. Bueno, su experiencia en la cárcel es una experiencia buena porque él dice que le cambia totalmente, que es mística casi, que le cambia, tú tendrías que pagar algún dinerito por ahí para que no lo arreglaran el cuerpo. No nos pasemos, ¿eh? Que la cárcel es lo que es para todo el mundo. Es muy democrática también. Pero bueno, ya sabe todo el mundo que entra, que tiene que pagar un dinero para que no le pase nada. Y bueno, dice, sigo siendo un pirata. Sí, sí, yo también lo pienso. Ahí radica parte del encanto, del trabajo que explora con sutileza, que es este documental a algunas preguntas. Porque el director dice, ¿qué es verdad de lo que me está contando? ¿Me lo tengo que creer o me creo parte? Él dice que el espectador, que cada uno, que saquemos nuestras propias conclusiones. Porque realmente son artistas, aunque copian y tal, porque para esquivar a la justicia, para vivir de eso, vivir muy bien. En fin, pienso que hay que tener muchísima imaginación, tener una gran valentía, un gran arrojo, en fin. Él dice que si mañana le ofrecen un millón de euros, que él falsifica lo que le digan, que él lo hace todo. Pero mirad, lo he dicho montones de veces. Mis compañeros falsificaban. Y para un belga, en Benidorm, y estábamos en Altea, en la Facultad de Bellas Artes, y trabajaban a destajo. O sea, tú podías llevarte trabajo a casa, como las aparadoras estas del zapato de Alicante, te llevaban zapatos, o sea, se llevaban trabajo a casa. Y después lo llevaban. Y si al señor que iba a distribuir esa mercancía le parecía óptima, entonces le pagaba. No se mataban pagando, pero mis compañeros, en vez de ser camareros, pues mejoraban sus registros, porque copiaban a gente diferente. Y él dice que lo importante, que su padre decía eso, que lo importante es la impronta. O sea, que sepas que te metas en la personalidad del artista y sepas captar los movimientos, la gestualidad que tiene. Bueno, no renunciaría a copiar la obra de un pintor si alguien le ofrece un millón de euros, aunque insiste que ya no le interesa. Claro, es que si ahora lo pillan puede ser reincidente. Entonces ya la cosa lo dejan de por vida en la cárcel. Ahora hay que hacerlo bien. Para mí no le interesa más que le reconozcan su obra. Y para eso admite que hay que hacer mucho ruido, mucho ruido. Él dice que ahora con todo este escándalo le beneficia. Y el documental también le beneficia porque es publicidad gratis. Y tanto, y tanto. Dice, ¿por qué participa en el documental? Dice, porque el de Tritus vende. Dice, ¿y qué quiere vender? Dice, quiero que no sea tan difícil vender un cuadro. Mirad, voy a deciros alguna, porque no quiero contaros todas. Dice, pasó cuatro meses en una celda de aislamiento en el estado de Linoise. Dice que le sentó bien, ¿no? Dice, por primera vez en mi vida aprendí algo. Que la felicidad y la verdad dependen de uno mismo. Aprendí a conocerme a mí mismo. Entré siendo arena y me convertí en roca. Es el único Oswald que vale la pena. Y le pregunta el director, ¿no se hundió? No, perdón, el periodista. Dice, antes de que me extraditaran a Estados Unidos, estaba en la ruina, deprimido, muy mal. Y me había divorciado. Estuve dos años dando tumbos porque la policía me buscaba. Y en la celda descubrí el gran secreto, no pensar. Todos nuestros problemas vienen del pensamiento. Pues parece un hindú con el vacío. O un zen, ¿no? Al final va a ser un místico. Un santón. Aceptó, le pregunta el periodista, aceptó una condena por falsificar obras de otros artistas. ¿Cree que es el mayor falsificador de la historia del arte tal como se le está bautizando? Dice, dicen que fui un gran falsificador. Yo creo que lo seguirá haciendo. El Maradona de los pinceles. ¿Qué museos y casas de subasta están llenos de mis copias? Yo no digo si es verdad, mentira, pero nadie me ha denunciado por estafa. Porque le preguntan si dice que sí es más importante hacer la pintura, el dibujo o reproducir bien la firma. Y dicen, la firma es cosa de niños. Mi padre, que también era artista, punto suponsivo, decía lo que contaba la impronta, como os he dicho, y el trazo. Y que... La verdad es que algo razón sí que tiene. Dice, has de meterte en la personalidad del pintor. Y si haces algo, aunque sea falsificar, has de hacerlo bien. Dice, fue una época encantadora. Sexo, droga y rock and roll. Me lo he pasado muy bien. Teníamos una bolsa, se supone una bolsa de coca, dentro del piano del apartamento. Bueno, trabajaban y se divertían. No hacían daño a nadie tampoco. Bueno, lo que pasa es que ese tipo de vida, o sea, esa gran cantidad de dinero en efectivo, le permitió llevar una vida de lujo y exceso. Dice, en Italia llegué con 20 años con mi padre. Vi que todo lo que existía era en A y en B, el original y la copia. Y vi que la copia era una fuente de ingreso. He hecho cosas que no salen en el documental. Cuando volví a Barcelona me dediqué al vídeo. Hice millones. De lo que toca lo convierte en oro como el rey mida. Dice que, le pregunta también que frecuentó historias, ¿cómo se llama? Estrellas de cine en su etapa de Miami. Dice, fue una época encantadora. Sexo, droga, rock and roll. Me lo he pasado muy bien. Teníamos una bolsa. Bueno, sí, os lo he contado eso. Dice, le pregunta si ha sido feliz. Es que he vivido una película maravillosa durante muchos años. Bueno, no está mal para haberse metido de todo. Durante muchos años. Ahora, el sexo no me importa. Las drogas, por el amor de Dios, ya han pasado. Y tampoco tengo edad para el rock and roll. Dice, no parece que el arte haya sido una prioridad para usted. Con tanta resaca debía ser difícil pintar. Y eso no, no. Las juergas duraban dos días, al menos. Luego dormía 24 horas y pasaba dos días tomando sopa de cebolla. Entonces dibujaba, pintaba y hacía ejercicio. Hasta la siguiente juerga. He cambiado la perspectiva. Antes vivía para la dolce vita. Ahora, para conocerme un poco mejor. Lo que yo diga, se ha hecho un místico. Un santón. Un santón de la India. Bueno, dice, y le preguntan si ha cambiado, si hay redención. Como el listo, como el hambre. Y dice, el cambio no existe. Es una gran mentira. La naturaleza de todos nosotros es la que es. Sí, yo también lo pienso. Existe la capacidad de aceptarse. Es verdad que he intentado ser menos burro, menos ignorante y más humilde. Dice, pero a una colifrost no le puedes pedir que sea una escarola. Oswald. Es Olva. Bueno, no lo confundáis con Kennedy. El Oswald. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana. Bye.